Una votación unánime del Parlamento de Lituania condena la brutalidad del Estado cubano. ¡Aplausos para Lituania! Por fin un parlamento y además de forma unánime. No hay un puto comunista en ese parlamento. Eso debería, yo estaba pensando eso, eso debería ser así, unánime, en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, en la Unión Europea completa, en el Parlamento completo, en los parlamentos latinoamericanos de los países democráticos, en el Parlamento de Colombia, el Parlamento de Brasil, en todos los países libres del mundo, debiera ser unánime. ¿La condena contra los países en los que hay una contra las dictaduras que oprimen a otros países? ¿Por qué no querer la misma libertad que gozamos en los países libres del mundo para los demás? ¿Por qué odiar al cubano tanto? ¿Por qué odiar al prójimo? ¿Por qué defender una dictadura que oprime a los cubanos? ¿Por qué no ponen una dictadura en España? No, porque imagínate tú, las libertades, nosotros salimos de una dictadura y entonces ¿para qué quieres una dictadura para Cuba? Bueno, porque una dictadura le da los contratos en exclusivo a la Meliá y a los empresarios españoles. Caramba, entonces tú te pasas por el forro, lo tuyo es hacer billete con la dictadura y esclavizar a todos los cubanos. Bueno, pues con Lituania así no hay juego. Recuerdan que lindo cuando cambió a la democracia Lituania, Estonia, eran varios países pequeños, pero son países bellos, 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 bellos. Hay documentales en YouTube hermosos. Por ahí hubo la revolución de los claveles, la revolución cantada. La gente salió a la calle a cantar en uno de esos países, pero bueno, de diferentes maneras, pacíficamente. Esos pueblos salieron a las calles y tumbaron la dictadura. Se le unieron los militares, la gente le regalaba, por eso le llamaron de los claveles, flores a los militares. Se dieron de la mano, hicieron algún performance nacional hay que hacer. Pero mire usted, en Lituania hay memoria histórica. Lituania se acuerda del comunismo. Lituania se acuerda de las colas. Lituania se acuerda de la represión, de la persecución a los gay, a los intelectuales, a los católicos. Lituania tiene vergüenza. Unánime la condena a la dictadura en Cuba. Creo que esto va a ser un precedente, una motivación, una esperanza para que más países de Europa se sumen a esto. Se empieza a tambalear. El llamado, la llamada, el diálogo político, no sé qué guanajero ese que tienen. Que no sirve para nada más que para enriquecer a algunos empresarios europeos y a algunos familiares de la dictadura. Así que muy agradecido. Vamos a leer como dice. El parlamento lituano votó este miércoles de manera unánime la resolución que condena al Estado cubano por la represión, el acoso a los activistas, los lituanos lo entienden perfectamente. Mira, el parlamento lituano votó este miércoles de manera unánime una resolución que condena al Estado cubano por la represión, el acoso a los activistas por el tema del yogur, te acuerdas y la situación económica en la que mantiene sumida a la isla. Yo le voy a pagar un pasaje. Vamos a hacer una colecta para mandar al protestón a Lazo y a Eric Concepción a Lituania. Para que al otro lado del mundo, en Lituania y a Elay Rodríguez le expliquen a ellos lo que ellos a 90 millas no entienden. Carlos Lazo a 90 millas no entiende el problema de los cubanos. O si lo entiende y se hace el huevo. También puede ser. A lo mejor no le conviene tanto entenderlo. Y al otro lado del mundo, allá en Lituania, lo tienen clarito como el agua. La dictadura comunista en Cuba que mantiene a los países, como mismo la dictadura comunista de Lituania lo mantenía en aquel momento. Si es que si es que el comunismo hace lo mismo en todos lados. Entonces, cómo es posible que un grupo de cubanos que saben lo que se vive en Cuba? Ah, bueno, que el tema es con Estados Unidos y mira los lituanos en solidaridad con el pueblo de Cuba de verdad. Y enfocado en la dictadura, que es en lo que hay que estar. Gracias, Lituania. Gracias, 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 gracias. En nombre de todos los que queremos una Cuba libre, próspera y democrática con todas las familias unidas en Cuba. Un bofetón a los manipuladores y a los que quieren hacer puentes de dólares con la dictadura. Tremendo. Es increíble. Cuando Europa anda bobeando, Estados Unidos con Trump le apretó la clavija a la dictadura. Ahora entonces que Europa se va a poner seria. Viene Biden y se derrite de nuevo. Oiga, el día que se combine Estados Unidos y Europa que se alinean los astros. Otro gallo va a cantar. Esta votación pone en peligro la ratificación del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba por su sigla, por su parte de la Unión Europea, por parte de la Unión Europea. Pues Lituania confirma así su oposición pese a la aprobación de los parlamentos de los otros 26 países miembros. Eso es no tener miedo a decir la verdad y ser minoría si hay que serlo y estar solo incluso. Quédese solo. Pero. No se doble ante la injusticia, no se doble ante la manipulación. No se vaya siempre con la mayoría. En aquellos casos donde la mayoría sea cómplice de ese abuso atroz que ocurre en Cuba. Seguimos. Vamos rápido que tengo que contarle una pila de cosas. Mira, le voy a dar un poquito de panorama de la historia reciente de Lituania. Para que ustedes dicen, bueno, el Parlamento Lituano, el Parlamento Lituano. Pero quién sabe qué cosa es Lituania y cómo es la cosa. Mira, a mediados de la década de 1990 se despertaron los nuevos anhelos de independencia porque estaban colonizados por los rusos. ¿Te acuerdas? Los miembros de la línea dura soviética se impusieron en Moscú en invierno del 90 al 91 y en enero del 91 tropas soviéticas y policías paramilitares asaltaron y ocuparon la torre y el Parlamento de la capital. Con un balance de 14 muertos, víctimas mortales. O sea, algunas de las barricadas levantadas en torno al Parlamento siguen allí. Como recuerdo para que no se le olvide, por eso a los lituanos no se le olvidaron. A pesar de ello, el 6 de septiembre del 91, la URSS reconoció la independencia de Lituania. ¡Qué día más lindo, qué día más libre! El 6 de septiembre de 1991 fueron libres de nuevo los lituanos del imperialismo soviético, del imperialismo comunista. Del peor imperialismo de todo lo que ha existido y que la izquierda no habla de él. Al contrario, lo reivindica. Con tantos millones de muertos de hambre, de campos de concentración, de tiros en la cabeza. Y la izquierda sigue reivindicando a esos venocidas. Bueno, pues. ¿Qué día será el 6 de septiembre, Lituano, para Cuba? ¿Qué día del año celebraremos los cubanos la liberación del comunismo? Ustedes se imaginan. Todo el mundo con los yatecitos y los barquitos para el agua, para ver los fuegos artificiales en el malecón de La Habana. Que escriban así en el cielo. Libertad. Viva Cuba libre. ¡Wow! Nunca más comunismo en Cuba. La hostia de la hostia. En sus primeras elecciones democráticas, el Parlamento del 92 sorprendieron votando al excomunista Partido Laborista Democrático Lituano. ¡Wow! En el 1993, cuando el último soldado soviético abandonó el país, el antiguo primer secretario del Partido Comunista venció con el 60% de los votos. ¡Mira qué interesante esta historia! ¡Papam! ¡Mira qué interesante esta historia! Se liberan del comunismo y en las primeras elecciones, ¿qué hacen? La gente eligió a un partido que se desprendió del Partido Comunista. Y crearon el partido de los trabajadores lituanos. Pero venían de donde mismo. Mire usted lo que es no tener una oposición organizada, legitimada, seria, profesional. Aunque cambió el sistema, siguieron en control y estuvieron al frente de esos cambios en primera instancia una especie de Gorbachev a los lituanos. Una especie de Carlos Laje a los lituanos. En el 2000, Lituania ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Ya empieza a estandarizarse el país con el mundo. En una apuesta por reforzar la competitividad de sus exportaciones y mostrar su determinación de unirse a Europa. Vinculó su moneda al euro en lugar del dólar estadounidense. Lituania ingresó en la eurozona en el 2015. En el 2019, Dalia, un apellido impronunciable, se convirtió en la primera mujer en presidir el país y fue reelecta en el 2014. Ahí está la presidenta de Lituania. No sé si esta fue una que fue modelo. Medio de desnudo y cosa. Hay un país de esto por allá chiquitico que tiene una mujer que ya está mayorcita. No sé si es esta, pero hay muchas fotos de ella en bikini y tal. Y bueno, era una modelo sexy. Pero mire usted cuántos avances en pocos años. Una presidenta mujer, un tipo, un Gorbacho, una cosa. En el 2004, Lituania se unió a la Unión Europea y a la OTAN. Porque claro, aquellos, aunque fueron cuadros del comunismo, realmente venían de eso, pero entendieron que el comunismo no servía. Y además canalizaron el deseo de libertad del pueblo y simplemente antes creían en el comunismo, pero ya no creyeron más. Personas que fueron ministros, que fueron dirigentes en el comunismo. Participaron en la construcción del capitalismo lituano, de la democracia de Lituania. Bueno, hay que mirar todo eso. Hay que mirar. En el 2004, Lituania entra a la Unión Europea y a la OTAN y es y desde entonces un apoyo incondicional a ambas instituciones. En noviembre del 2004, fue el primer país miembro de la Unión Europea en ratificar la Constitución Europea. La antigua base militar de la URSS, situada en las afueras de Seattle Ubali, acoge hoy casas de combate F-16 de la OTAN, que protegen el espacio aéreo de los tres países, Lituania, Estonia y el otro que no me acuerdo. Vaya. Y fueron algunos de los dirigentes comunistas los que empezaron en ese proceso, en Lituania específicamente. Vive. Morí muerto. Y son los lituanos hoy. Que conocieron el monstruo y le conocen las entrañas para que usted vea que sí, la gente puede cambiar. La gente puede dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien. Las personas pueden darse cuenta, decir, he perdido 40 años de mi vida, estaba montado en el tren equivocado. Este tren no va para adelante, este tren va para atrás y se pueden bajar del tren y montar en el otro. Y es la decisión más correcta. Dejar de ser comunista o de defender el comunismo, porque yo creo que en el mundo hay muy pocas personas de convicciones comunistas. Dejar de apoyar el comunismo es abandonar un vicio destructivo.